acá precisamente algunos colegas lo llaman acá está el chucho lópez hay que se levante el chucho lópez vean ustedes ahí está jesús antonio lópez se viene para acá así que viene con una playera de múltiples colores ahí se encuentra jesús antonio lópez saluda a los aficionados también no para lógicamente tomarse una fotografía con ellos vean ustedes así debe de ser el futbolista guatemalteco así que acá precisamente le llevamos la cobertura de esta tarde acá nos quedaba ligeramente un poco lejos pero pues acá precisamente vamos a ir detallando les a todos ustedes quienes amablemente ven nuestra transmisión ahí se encuentra el jugador del necaxa jesús antonio lópez ayer precisamente ha llegado a nuestro país a eso de las 12 horas y ya se encuentra acá en el doroteo guamuch flores ahí se encuentra también saludando a la gente como debe de ser compartir un rato porque al público se debe el futbolista y es por eso que hoy precisamente vemos a algunos aficionados quienes se acercan a jesús antonio lópez no tuvo muchos minutos con el necaxa y una espera que pueda retomar ritmo dale 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 ahí a nuestros amigos futboleros muchas gracias así que acá les llevamos la cobertura desde el doroteo guamuch flores ahí todas las personas se conectan también dejen sus comentarios pueden compartir así que ahí se encuentra jesús antonio lópez saludando compartiendo un rato con la gente firmando autógrafos la verdad que bien los niños también se acercan a jesús antonio lópez jugador del necaxa y que estará en la liga de naciones es por eso que ya se encuentra en nuestro país no 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 ya se ha acomodado el chucho lópez y jesús antonio lópez ahí se encuentra el jugador del necaxa hay que recordar que no tuvo muchos minutos con su equipo pero espera venir acá precisamente para poder pues sumar minutos con selección nacional de guatemala y ser importante acá lo tenemos así que acá se lo llevamos a todos ustedes nelson peca así aquí está cerca shirle con gusto hombre con gusto te lo saludo no hay pena